Pro Da Vinci, y vamos a tratar un tema muy importante, además educativo. Eres muy joven para hablar de eso, el tema sexual. Y este es un trabajo, precisamente, de Indira Rojas, multimedia que ya ustedes pueden disfrutar allí en el portal de Pro Da Vinci, www.prodavinci.com. Bienvenida, Indira. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, Indira. ¿Cómo estás? Gracias, Albani. Gracias, Unai. Para mí siempre es un honor poder estar aquí y compartir lo que hacemos en Pro Da Vinci. Nos encanta recibirte, además, con un tema que hay que tratar, que hay que conversar, siempre buscar las mejores palabras, pero en todo caso, educar. De eso se trata. Cuéntanos, Indira. Además, tenemos una invitada especial el día de hoy. Sí, así es. Tenemos a Mercedes Muñoz, que es presidenta de la Junta Directiva de Avesa, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Ella es especialista en Psicología del Desarrollo y especialista también en Educación Sexual. El trabajo surge un poco por esta curiosidad de saber qué está pasando con la Educación Integral sobre sexualidad, específicamente en la población adolescente. Siempre se habla del embarazo adolescente, o mejor dicho, en la adolescencia en Venezuela, de las altas tasas que tenemos acá en el país, pero como en la discusión, siempre se quedaba allí, ¿no? Y el título del trabajo, ¿no? Eres muy joven para hablar de eso. Viene un poco sobre el principal hallazgo al conversar con adolescentes, y es que la mayoría te dice, conchale, es que en casa no puedo hablar de esto porque mi mamá me dice que soy muy pequeño. Todavía, todavía, sí. Todavía existe Z1, todavía existe Z1, ¿no? Bueno, es importantísimo entonces tener este contacto con Mercedes Muñoz, presidenta de la Junta Directiva de Avesa, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, quien ya está conectada con nosotros a través de la línea telefónica. Mercedes, un placer recibirla. Bienvenida a Proda Vinci en Agenda de Éxitos. Y acá la recibimos, Indira Rojas, periodista de Proda Vinci, Unaya Menabari, quien le habla, Albany Lozada. Bienvenida. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Este, muy, muy, me siento muy gratamente en este espacio. Acabo de ver el trabajo de Indira terminado y es excelente. Realmente abarca toda la profundidad del tema. Bueno, sobre esta pregunta que me acaban de hacer, fíjate, hace unos años el Fondo de Población hizo una encuesta con jóvenes de todo el mundo, es decir, el Congo, no sé qué, en varios países. Y la pregunta era, ¿quiénes esperaban estos adolescentes que les hablaran de sexualidad? Y la mayoría de ellos decían que sus padres y, en segundo lugar, sus maestros. Pero eso, en general, sigue siendo un tema problemático, porque es que también los padres y las madres y los profesores y las profesoras vienen de esta educación que recibimos, aunque no sea formal, ¿verdad? Que nos problematiza con el tema y a veces no saben cómo abordarlo. Muchas veces quieren abordarlo, pero no saben cómo abordarlo. Entonces ocurre un fenómeno que es que empieza la gente a decir, es que eso es responsabilidad de los maestros. Y empiezan los maestros a decir, es que eso es responsabilidad de los padres. Bueno, resulta que eso no es responsabilidad exactamente de los maestros, ni es responsabilidad exactamente de los padres, porque ese es un tema educativo, ese es un tema de Estado, de políticas de Estado. Al Estado le corresponde, bueno, está creado ya ese plan, que por cierto, es un primer paso. Pero habría que ampliarlo, y ese primer paso que se ha hecho, que además no se ha llevado en los hechos a la escuela, porque, bueno, todos conocemos la crisis educativa, y de antes también la crisis y el tabú con el tema, pero está allí como un referente. Y ahora entonces el tema no hay que hablarles de nada. No hay que hablarles de nada, bueno, no les hablamos nosotros, pero les habla Netflix con suerte, porque el otro que le habla es la pornografía, y el otro que le habla es el amiguito que sabe menos que él, y el otro que le habla es uno que está buscando y haciendo espacio para ver cómo logra violentarlo sexualmente. Esos son los que hablan cuando no hablamos nosotros, los padres y las madres, o los profesores, y cuando el Estado no entiende este tema como un tema de derechos humanos y de política de Estado. Y que muchas veces además se habla, Mercedes, no sé, corrígeme si no estoy en acierto, pero se suele hablar sobre la sexualidad, pero desde el punto de vista de evitar tal vez un embarazo o de contagiarse de alguna enfermedad venérea. Pero entonces no se habla de la parte sana, de la parte bonita, de la parte del desarrollo, de la parte afectiva que implica el sexo, ¿no? Sí, hay como unas tendencias en la educación sexual, esa que yo nombré, que todos recibimos y que démonos o no démonos cuenta, está allí. O sea, estas ideas del siglo pasado, antepasado, de la Edad Media, de lo que eran la función de las mujeres, de los hombres, de la virginidad, toda esa cantidad de cosas siguen estando en el inconsciente colectivo, vamos a decirlo, y si no nos educamos, las replicamos. Pero luego hay unas tendencias, por ejemplo, de esa llamada la patologista, que entonces es hablar de sexualidad para hablar de patología y para asustar. El tema es que el tema del placer, por ejemplo, es un tema muy cuestionado en la educación sexual. Fíjense que todos los contenidos que hay, había, porque con este programa de educación sexual hay un poco más de estos temas, este, era vinculado con la reproducción. Eso era lo que se aceptaba, ¿no? Nadie, en ningún programa están, por ejemplo, los órganos sexuales externos. ¿Por qué? Porque la función de los órganos sexuales externos está exclusivamente vinculada con el placer. Ahora le pregunto, Mercedes, ¿qué consecuencias trae para una persona la falta de educación sexual oportuna? Y sobre todo, cuando ya se trata a un adolescente, están en pleno desarrollo, las hormonas a millón y es un tabú hablar de sexo. Bueno, hablemos primero de las consecuencias para un país. Entonces, nosotros tenemos el país con el más alto índice de embarazo adolescente de Sudamérica y el tercero de toda América después de Honduras y Nicaragua. O sea, el 25% de los embarazos son de adolescentes. Eso quiere decir que de cada 10 mujeres que paren, ¿verdad? 5, 2 y media, 3 son adolescentes. Eso es muchísimo. Hay unas cifras recientes de que el año pasado o antepasado, eso no lo recuerdo con claridad, hubo 5.000 partos de niñas menores de 14 años. Entonces, esas niñas, por definición, ahí hay dos problemas. El embarazo en la pubertad y el embarazo que lo más probable es que haya sido producto de abuso sexual porque esos embarazos no son de sus coetáneos. Los niños de su edad, los niños, tú sabes que las niñas se desarrollan antes que los varones, dos o tres años. Entonces, bueno, por eso es que los muchachitos que están en primer año, tú sabes, se quejan tanto que las amiguitas ni los voltean a ver. Bueno, porque ellos mientras están jugando carritos, ellas están ya pensando en otras cosas. Y la otra cifra son las que acaba de dar el fiscal de la cantidad de denuncias que hubo de abuso sexual. Cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de actos delictivos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Hay 7.043 denuncias de enero a mayo. Que se calcula que por cada persona que denuncia hay 10 que no denuncian. Exacto, esa es una cifra como muy oculta. Sí, exactamente. Y además, bueno, otra cifra que te quería comentar, o sea, estamos hablando de niñas de 14, 15 años que son madres, pero estamos hablando de abuelas de 30, estamos hablando de bisabuelas de 45, porque son realidades que muchas veces se replican generación tras generación, ¿no? Así es, y entonces el tema es, bueno, que también hay un enfoque del embarazo adolescente como de un punto exclusivamente moralista, porque el mensaje no es cuídate y no te embaraces, sino el embarazo es no tengas relaciones sexuales. Bueno, eso a lo mejor es ideal. Y en muchos casos solamente femenino, se asume como un tema femenino, como que eso es un problema de las niñas. Esa acotación es muy importante. Además, entonces, bueno, el asunto es que, como este es un tema tabú, nadie toma, no toman decisiones conscientes, ¿verdad?, sobre esa decisión, que es una decisión importante. O sea, si tú eres grande para tener relaciones sexuales, también tienes que ser grande para tomar las previsiones necesarias para que no te pase, bueno, lo que le pasó a la joven que está en el reportaje, ¿verdad?, que no solo quedó embarazada sin haberlo planificado, sino que estaba, era portadora de la sífilis, y bueno, no sabía qué iba a pasar con ese bebé. Entonces, este es el único asunto de la vida que está, yo soy educadora de profesión, entonces, que hay una hipótesis tan absurda que mejor es no educar. Sí, increíble, increíble. Bueno, hay que hacer una pausa, pero nos gustaría para que nuestra audiencia también tenga conocimiento de este tema que estamos tratando junto a la profesora Mercedes Muñoz, presidente de la Junta Directiva de Avesa, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, precisamente este trabajo que Indira preparó y que está en el portal de Pro Da Vinci, para que nos introduzcas un poco en esa historia y el trabajo que hiciste para el portal. En breve, regresamos, amigos, con Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Los Amigos Invisibles interpretan el tema pop. La oportunidad para empezar. 2023. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos. En primera fila. Gracias por ver el video 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 a la consulta y si lo primero que pregunta, antes de preguntar si viene con salud o no, es la verdad es de hembra o harón porque todos los mensajes que va a recibir ese ser que llega al mundo, ¿verdad? van a estar relacionados con ese hecho, entonces nosotros nacemos sexuados, bueno entonces desde muy pequeña edad hay que empezar a tratar el asunto con naturalidad, cuando nosotros tenemos un bebé que se está tocando el pene bueno, porque los bebés se meten el dedo en la boca se exploran su cuerpo tú le das con la mano por la manito o le dices no, tú lo estás educando entonces se trata precisamente de que este tema se incorpore a los demás temas de la vida y en la vida cotidiana, porque tú tienes a la televisión, nombre a Netflix bueno, ahí están todos los temas o sea, ahí está Sexo Education, que es una serie Británica ahí están todos los temas de crímenes está todo eso y eso los niños lo ven sin ningún tipo de límite y las redes sociales entonces tienes que hablarle tú primero claro tienes que hablarle todo el día no hay que sentarse un día a esperar que te pregunten si no te preguntan tienes que decirle porque a lo mejor no te preguntan porque son tímidos o a lo mejor no te preguntan o porque les da miedo les da miedo de repente si son padres muy cerrados no tienes cualquier pregunta se la hace a ti no se la hace al amiguito ni la va a buscar en las redes exacto entonces yo pienso que la educación sexual es desde antes de nacer y hasta que bueno y yo a veces digo hasta después que nos morimos porque mi mamá se murió y yo digo mi mamá era una mujer claro oye Mercedes muchísimas gracias por habernos acompañado igual Indira Rojas periodista de Pro Da Vinci es extraordinario el trabajo que hizo Indira con relación a este tema se llama así está titulado eres muy joven para hablar de eso métanse en la página de Pro Da Vinci revisen coméntenlo háblenlo y bueno compártanlo incluso en familia y con sus compañeros y con sus amigos es importante los temas hay que hablarlos permanentemente que están siempre actualizados y además con el amor y el mejor lenguaje que encuentran los padres para los hijos gracias Indira gracias a ustedes bueno y despedimos con otro